la mami la hija van pegaditas pero bueno galilea montijo hablando del programa hoy que crees que dijo yo me quedé bueno muy impactado porque la entrevistaron afuera de televisa y cuando le preguntan si va a seguir en el programa hoy ella revela que en algún momento si ha contemplado irse del programa hoy dice que cada año le pide a los ejecutivos que ya le den sus golondrinas que le canten las golondrinas que porque dice que ella quiere hacer más cosas y si es desgastante además hacer un programa matutino tantos años porque te tienes que levantar mucho más temprano porque son tres horas de programa porque es un programa que si requiere porque hay muchos otros por ejemplo que van y graban como por ejemplo monserrat y yolanda se graban este una semana graban todo un mes mes y medio y luego descansan bien a gusto está bien padre pero el caso de ir diario en vivo si requiere no si requiere su esfuerzo por cierto gracias a ellos j que nos mandó un corazón sote un emojis o te que está más grande no y le mochi está más grande no mira si está grandote en vista grande como liso es el tamaño del supe si está padrísimo gracias gracias por el emoji por el corazón a lo mejor este galilea quiere hacer lo que hizo ingrid no que se sale que bueno no sé qué hará vamos a viajar la vida no escribir un libro bueno galilea no quiere escribir un libro este pero si hacer otras cosas ingrid escribió un libro para niños pero ingrid si sabe escribir hay bueno galilea oye hablando de ingrid ya regresa no ya regresa en mbs